Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo aquí con Gina, ella va a estar ayudando, supuestamente. Vamos a estar haciendo unos centros de mesa para 15 años, para fiesta de 15 años. Aquí tenemos lo que vamos a necesitar. ¿Cómo se llama esto? Guía. Amarillo, sí, pero ¿qué es? Un globo. Globo. Globo amarillo. Vamos a necesitar, para hacer los centros de mesa, vamos a necesitar un globo. No importa el color, porque esto ya van a ver que, pues, sí nos va a servir al principio, pero después lo vamos a sacar, lo vamos a tirar. Vale, un globo también de este hilo, pita, no sé cómo se llama, miren, es así como, como de costal, algo así, miren. Sí, ahí está la otra, enséñalo. Son dos, diga. Dos. Dos. Ahí está el otro, esto es lo que vamos a necesitar. También vamos a necesitar alambre, de este, miren, este es algo grueso, de este vamos a necesitar goma y una brochita. Guau. Y lo primero que vamos a hacer es inflar el globo. Infle su globo. Tenga. Tenga. Este es el suyo, porque ya tiene saliva. Bueno, el globo va a ser del tamaño que quieran su centro de mesa. Bueno, yo lo voy a hacer. Ah, y también vamos a necesitar una muñeca, pero no la tengo aquí, porque la señorita me la va a quitar. Así que de último la voy a traer, porque es de ella. Solo estoy haciendo esos centros de mesa para que aquí, ahí, que ustedes pues se tomen una idea, porque estos si no me los pidieron, los anteriores sí para bodas y me los pidieron. Gracias a Dios que, oh, levántelo. Sí, entonces esto pues solo es una idea ahí para las personas que nos ven. Y para las personas que han querido que suba videos diarios, pues muchas gracias ahí por motivarme, por pedirme los videos y por vernos siempre por su apoyo. Bueno, entonces, de ese tamaño va a ser el globo. Miren, lo voy a amarrar. Ya infló su globo. Y lo segundo va a ser, es darle vueltas y vueltas y vueltas al globo con esta pita. A mí parece. Ahí quede separadita, un ratito. Primero lo que voy a hacer es hacerle como un nudo. Miren, ahorita le voy a dar muchas vueltas hasta que quede bien tupidito. Que quede bien tupido el globo. Hay que darle vueltas para todos los lados. Y listo, ya terminé. Ahora voy a meter esta puntita aquí abajo de las demás pitas. ¡Quida! No lo muevan, no lo muevan. Y listo. Miren, así es como me quedó. Mami. Le di vueltas por todos lados. Ahora vamos con la goma. ¿Cómo está pegada? Ya. Le vamos a ir poniendo goma a todo hasta que esté bien mojadito. Y nada de un lado. Solo el pelo, le miran. Así, miren. Y con la brochita, bueno que no tengo brocha. Voy a hacerlo con los dedos. Voy a ir poniendo la goma y tratando la manera de mojarlo todo. Y ahora que ya lo tenemos así bien mojadito. Ahorita lo voy a poner a secar. Lo voy a poner donde le pegue el aire, no el sol. Porque si no, el globo tal vez se puede reventar y se nos va a dañar acá. Las pititas no van a quedar a como yo quiero. Así que lo voy a poner en la sombra. Con el alambre lo que vamos a hacer son de estas cositas. Como la letra S, miren. Vamos a hacer cuatro. Bueno, no tengo una medida exacta, pero corté estos. Tanteando de que quede adentro el globo. Lo hago de esta forma. Doblo un poco. Y ahí está de un lado. Ahora le hacemos del otro lado. Comenzamos así de la puntita. Vamos doblando para adentro. Y listo. Miren, no es difícil de hacerlo. Después solo acomodamos para que quede bien. Y ahí está. Ya tengo las cuatro piezas que voy a necesitar. También voy a necesitar dos piezas. Pero estas sí no van a ir dobladas, sino que van a ir rectas. Así, miren. Tiene que ir de la misma medida. Ese tamaño, miren. Una. Medimos y cortamos. Tengo estas seis piezas. Lo que vamos a hacer ahorita es rellenarlas con esta pita. Las vamos a ir enrollando. Voy enrollando de esta manera. Pongo esto para abajo y enrollo. Hasta que quede bien cubierta todas las piezas. Miren. Es muy fácil. Miren cómo va quedando. Así nos tienen que quedar esas piezas. Y bueno, miren. Ya tengo listo aquí nuestras piezas. Ya están listas. Ahora lo que voy a hacer es unir estas. Las vamos a unir así de esta manera. Miren. Esta con esta así. Las voy a pegar. Ahora darle algunas vueltas con la cinta. Y de igual manera vamos a hacer con las otras dos piezas. Ahorita me va a ayudar, ¿sí? Y bueno, ya terminé. Ahora lo que voy a hacer es ponerle... Ayúdeme, repásenme un palito. Uno. Uno. Gracias, mija. Ahora estos palitos se los voy a poner así. Se los voy a pegar acá. El otro. El otro, por favor. Gina. Ayúdeme. Y el otro de este lado. Y esto se lo voy a poner acá. Ahorita lo voy a pegar y les muestro cómo queda. Y bueno, miren, así es cómo me quedó en forma de como carrocita. Ahí está. Listo. Ahora vamos a esperar a que se seque nuestra bolita para ponerla acá. También la voy a decorar. Le voy a poner unas lucecitas y flores. Y la muñequita. Y van a ver ustedes cómo queda de bonito este centro de mesa. ¡Turno, mamita! ¿Su turno? Es muy fácil de hacer, solo que sí lleva un poquito de tiempo porque aquella cosa cuesta que se seque. Hay que darle tiempo. Bueno, entonces, miren, así es cómo quedó. Ahí seguimos. Cuando esté seco, ahí van a ver qué hermoso queda. Y bueno, miren, así es cómo me ha quedado la bolita. Ya está seco. Ahorita vamos a sacarle el aire para quitarle el globo. Vamos a hacer un hoyito pequeño para que vaya saliendo despacio el aire y que no reviente de una vez, sino que salga despacio. Miren cómo va. Quiere despacio, suave que saca el aire porque al reventarlo y al estar pegado el globo, porque se pega como le ponemos pegamento, se pega el globo y se revienta y queda así muy, muy junto o achurrado. Y cuesta componerlo, queda mal. Así que así despacio, va despacio saliendo el aire. Y miren cómo quedó nuestra bolita. Quedó muy bonita. Ahora lo que voy a hacer es cortarle. Hice esta ruedita, miren, la rellené con el mismo material. Ahora lo que voy a hacer es cortar de la misma medida que esto. Y listo, miren, así es cómo quedó. Ahora le voy a pegar esta ruedita. En la dos. Le voy a pegar esta ruedita así y luego que ya se la haya pegado, voy a hacer otro de este lado para que se mire de ambos lados. Y listo, miren, así es cómo me quedó. Ahora lo voy a pegar acá a la base. Y bueno, miren, así es cómo va quedando. Ahora lo voy a ir decorando al gusto, ¿verdad? Ahí también, aquí tengo las lucecitas que le voy a estar poniendo. Ahorita se las voy a acomodar y le voy a poner las flores. Y bueno, miren, ya le estoy poniendo las luces. Ya se las puse más que todo. Ahora le voy a poner un poquito de pegamento para pegarlas acá y que no se muevan. Miren cómo quedó. Solo que creo que quieren unas... ¡Ay, qué sé tú! ¡Wow! Solo que creo que quieren unas luces más pequeñitas. Pero esas son las que yo tengo, así que esas le puse. Bueno, ya está lista. Ahorita lo voy a decorar con estas flores, hojas. Voy a ponerle florecitas de estas y de estas otras. Miren, ahorita les muestro cómo va a quedar. Y ya lo terminé. Miren, así es cómo me quedó el centro de mesa para 15 años. Así es cómo me quedó. Miren, ahí están las luces. No sé si pues le puse luces muy grandes. Pues yo sí creo que sí son muy grandes. Porque hay unas que son bien pequeñitas, quedan muy bonitas. Quedan, siento yo que quedan mejor. Pero esas eran las que yo tenía, así que esas usé. Como les dije, solo es para una idea que se den ustedes. Queda muy bonito y como pudieron ver, no lleva muchas cosas. Y es muy fácil de hacer. Miren, se le ponen las flores del color que más les guste. Yo le puse esas blanquitas con fusia. Creo que son bugambilias. Miren, y esas hojitas. Y la muñequita que quedó así. Igual la muñequita pues le pueden cambiar el vestidito. Se le puede hacer el color de las flores. O uno que lleve la decoración que pues vayan a hacer. Miren, así es cómo quedó. Espero que les haya gustado esta idea. Ahorita voy a prender las luces. Por cierto, ya no le puse la cajita de luces aquí arriba. Sino que se la puse ahí atrás, miren. Pero se puede poner ahí arriba y se puede ocultar ahí con las flores. Así ya no se mira nada. Ahorita la voy a prender y van a ver cómo se ve. Miren cómo se ve. Se ve muy bonito el centro de mesas tipo carroza. Queda muy, muy, muy bonito, miren. Espero que les haya gustado esta idea. Y gracias a todos por su apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.